¿Me escuchan compañeras y compañeras? Compañeras y compañeras consejeros electorales, ¿me escuchan? Sí, Lick. Vamos a dar inicio entonces a nuestra segunda sesión extraordinaria convocada para el día de hoy. Bien, en cumplimiento de las disposiciones señaladas en los artículos 104, inciso F, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 53, numerales 1, 3, 4 y 5, 58, numerales 3 y 6, 60, numerales 1 y 2, fracciones primera y segunda de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, numeral 1, fracción primera, 11, numeral 1, fracción segunda, 12, numeral 1, inciso A, 13, numeral 1, fracción segunda, 14, 15, numeral 2, 18, numeral 1 y 29, numeral 1, del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y 19, del reglamento de la administración y uso de las tecnologías, de la información y comunicaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Para el día de hoy, 14 de mayo de 2024, se convocó a las y los integrantes del cuatro consejos distritales electorales Con su autorización, consejero presidente, esta secretaría procede a pasar lista de asistencia, agradeciéndoles que al escuchar su nombre, me indiquen si se encuentran presentes. Consejero presidente, consejero presidente, enrique santos cortés, presente, gracias, la de la voz, Edilia Hernández Rodríguez, consejera electoral, Palmira Lisset Orques Salavés, consejero electoral, Efraín Ramiro Cruz Martínez, consejera electoral, Monserrat Hernández García, presente, gracias, consejero electoral, Marcos Vázquez Nogales, presente, gracias, por las representaciones de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, Leticia Susana Morales Ortiz, por el Partido Revolucionario Institucional, Diego Ramos Bustamante, por el Partido de la Revolución Democrática, Porfirio Martínez Hernández, por el Partido del Trabajo, Luis Ángel Flores, por el Partido Verde Ecologista de México, Mario Martín Cruz Galicia, por el Partido Movimiento Ciudadano, Michelle Yolet Reyes Alcántara, por el Partido Unidad Popular, Daniel Montes López, por el Partido Morena, Plutarco Elías Santiago Cruz. Bueno, se encuentra presente el propietario del Partido Morena, Plutarco Elías Santiago Cruz, por el Partido Nueva Alianza Oaxaca, Ricardo Armando Reyes Zabaleta, por el Partido Fuerza por México, Carmela Hernández Sánchez, por el Partido Mujer, Basilio Oliveira Ramírez. Consejero, presidente, le informo que se ha unido a esta sala de sesiones la consejera electoral propietaria, Palmira Lisset Borges Alavés. Consejero, presidente, consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, esta secretaría se permite declarar la existencia del... Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros electorales, así como representación del partido político, habiéndose declarado la existencia del foro legal y siendo las 17 horas con 33 minutos del día 14 de mayo del 2024, se instala la presente sesión extraordinaria e instruyo a la secretaria para que se sirva a poner a consideración de este honorable Consejo Distrital Electoral el proyecto de orden del día correspondiente. Con su autorización, consejero, presidente, el orden del día que se somete a consideración es el siguiente. Como número uno, proyecto de acuerdo YEPCO-24-CDE-014-2024, por el que se aprueba el modelo operativo de recepción de los paquetes electorales al término de la jornada electoral, se determina la instalación de mesas receptoras y se designa el personal que apoyará al Consejo como auxiliares para la implementación del procedimiento operativo para recibir los paquetes electorales de la elección a diputaciones locales en la sede del Consejo Distrital Electoral para el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Dos, proyecto de acuerdo YEPCO-24-CDE-015-2024, por el que se designa al personal que participará y auxiliará en la sesión especial de cómputo en el recuento de votos y asignación de funciones para el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Es la cuenta, consejero, presidente, y le informo que se ha unido a estas salas de sesiones el consejero propietario Efraín Ramiro Cruz Martínez, siendo las 17 horas con 35 minutos. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros electorales, así como representación de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto de orden del día que acaba de poner en consideración la secretaria. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Bien, si no hay alguna observación, solicito a la secretaria someter a votación el proyecto de orden del día referido. Con su autorización, consejero, presidente, consejeras y consejeros integrantes del consejo, sírvanse a manifestar en forma económica si es de aprobarse el proyecto del orden del día puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Muchas gracias. Consejero, presidente, esta secretaría le informa que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Por favor, continúe con el desarrollo del orden del día. Antes de continuar con el desahogo del orden del día, con fundamento en el artículo 21 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, me permito solicitar su anuencia para poner a consideración de este consejo la dispensa de la lectura de los documentos circulados con antelación y de esta manera entrar de lleno a su análisis. Adelante con la consulta, por favor, secretaria. Con su autorización, consejero, presidente, consejeras y consejeros integrantes del consejo, sírvanse a manifestar en forma económica si es de aprobarse la dispensa de la lectura de los documentos del orden del día en virtud de que fueron circulados previamente. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Muchas gracias. Consejero, presidente, esta secretaría le informa que ha sido aprobado por unanimidad de votos la dispensa de la lectura solicitada. Gracias, secretaria. Por favor, continúe con el desarrollo de la sesión. Continuando con el desarrollo de la sesión, tenemos como punto número uno, proyecto de acuerdo YEPCO-24-CDE-014-2024, por el que se aprueba el modelo operativo de recepción de los paquetes electorales al término de la jornada electoral. Se determina la instalación de mesas receptoras y se designa al personal que apoyará al consejo como auxiliares para la implementación del procedimiento operativo para recibir los paquetes electorales de la diputación local en la sede del consejo distrital electoral para el proceso electoral local ordinario 2023-2024, por lo que me voy a permitir mencionar los puntos de acuerdo. Primero, se aprueba el modelo operativo de recepción de los paquetes electorales al término de la jornada electoral en los términos del anexo del presente acuerdo y que forma parte integral del mismo. Segundo, se faculta la presidencia para que realice las designaciones de las y los auxiliares para la implementación del proceso de recepción de los paquetes electorales de la elección de diputaciones al Congreso del Estado en la sede de este consejo distrital electoral, una vez que cuente con el personal contratado para el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Se designa al personal que apoyará al consejo como auxiliares para la implementación del procedimiento operativo para recibir los paquetes electorales de la elección de diputaciones locales en la sede del consejo distrital electoral para el proceso local ordinario 2023-2024, conforme a lo siguiente. Gracias. Gracias. Reyes Ogeda, Diego Lucio, González Vázquez, Amalia. Tercero, se faculta la presidencia de este 24 Consejo Distrital Electoral para que realice las designaciones y expida los cafetes correspondientes, debiendo informar de las designaciones y sustituciones de los mismos a las y los integrantes de este consejo. Tercero, remitas el presente acuerdo a la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral para los efectos correspondientes. Tercero, publiques el presente acuerdo en los estrados del 24 Consejo Distrital Electoral con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Es la cuenta, consejero presidente. Antes, si me permite, quien haya ingresado con Enovo, escribir su nombre y si es de alguna representación, por favor. Adelante, consejero presidente. Adelante, consejero presidente. Bien. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros electorales, así como representación de partido político, ¿está a su consideración el acuerdo que acaba de referir la secretaria? ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Bien, si hay observaciones, por favor, secretaria, someta a votación el proyecto referido. Con su autorización, consejero presidente, consejeras y consejeros integrantes del Consejo, sírvanse a manifestar el sentido de su voto si es de aprobarse el proyecto de acuerdo YEPCO-24-CDE-014-2024, por el que se aprueba el modelo operativo de la recepción de los paquetes electorales al término de la jornada electoral. Se determina la instalación de mesas receptoras y se designa al personal que apoyará al Consejo como auxiliares para la implementación del procedimiento operativo para recibir los paquetes electorales de la elección de diputaciones locales en la sede del Consejo Distrital Electoral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024. Por lo que solicito manifiesten el sentido de su voto. Consejera electoral Palmira Lizeth Borges-Alavez, a favor o en contra. Consejero electoral propietario Efraín Ramiro Cruz Martínez. A favor. Gracias. Consejera electoral propietaria, Bonserrat Hernández García. A favor. Muchas gracias. Consejero electoral propietario, Marcos Vázquez Nogales. A favor. Gracias. Consejero presidente, Enrique Santos Cortés. A favor. Muchas gracias. Consejero presidente, esta secretaría le informa que ha sido aprobado por unanimidad de los presentes el proyecto de acuerdo. Gracias, secretaria. Por favor, continúe con el desarrollo del orden del día. Como número dos, proyecto de acuerdo IEPCO-24-CDE-015-2024, por el que se designa al personal que participará y auxiliará la sesión especial de cómputo en el recuento de votos y asignación de funciones para el proceso local ordinario 2023-2024. Por lo que me voy a permitir mencionar los puntos de acuerdo. Primero, se designa al personal que participará en el recuento de votos del 24 Consejo Distrital Electoral con cabecera en miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, durante el desarrollo de la sesión especial de cómputos para el proceso electoral local ordinario 2023-2024, cuyos nombres se enlistan a continuación. Fabián García Armando Noé, Pinacho Cortés Adán, Pinacho Velázquez Nicandro Rogelio, Cortés Ramírez Gema Lucía, Ramírez Pinacho Antonio, Flores Esparza Georgina Lizbeth, Alonso Zabaleta Berenice, Aragón Reyes Fátima, Hernández Santos Alejandra, Juárez Santos Florizelli, García Vázquez Jordi Eduardo, Juárez Pérez Pérez Ventura, Vázquez Jardín Claudia, Pacheco Juárez Hortencia, Ruiz Martínez Germán Fortino, Jiménez Almaraz Jaime, Gijón Carreño Julio, Martínez Matías Pascual, Reyes Hernández Victorina, Reyes María del Pilar, Ramírez Sánchez Filemón, Ruiz Gómez Alondra Sheila, Mijango Reyes Francesca Michel, Hernández Espinosa Silvio, García Santiago Ana Patricia, Santiago Osorio Yair Emanuel, Elorza Ruiz Francisco, García Hernández Cornelio Cipriano, López Morales Moisés, Ventura García Lucero, Jiménez Jiménez Eulalia, García Jiménez Ulises, García Ramírez Martínez Erika, Jiménez Jiménez Delfino, Nolasco Hernández Fanny Yanet, Cruz García José Uciel, Antonio Juárez Nazario Eliseo, Osorio Jiménez Dulce Azucena, Jiménez Juárez Leticia, Pérez Pérez Juan, Ramírez Borges Abad Elías, Cruz Figueroa Sonia Guadalupe, García Vázquez Edith, Ruiz Ríos Griselda Dominga, Vázquez Santiago Mayra, García Soriano Baltazar, Pinacho Reyes Naomi, Galindo Olivera Yeshua Adrián, Galindo Olivera Iratel Carlos, Rojas Juárez Leticia, Torres Soriano Micaela, García García Jessica Itzel, Rojas López Carlos, López Cruz Yesenia, Pacheco Ramírez Dainis Jevi, Ojeda Ramírez Alejandra, Ruiz Hernández Dolores, López Pérez Isaac, Reyes Hernández Beatriz, Martínez Juárez Apolinar Benjamín, Morales Hernández Leonardo, Pascual Pascual Thalía Michel, Pérez Cruz Amairani, Pérez Hernández Columba, Herrera Flores Cristian Felipe, Jiménez Loaesa Monses Isaías, Aragón Zaino Silvia Dalila, Zabaleta Brenna Yesenia Judit, Santiago Soriano Lucero Fabiola. Segundo, se designa a las personas prestadoras de servicio, personal técnico y administrativo que se encuentren adscritos a este consejo distrital a que auxiliarán en las tareas de la sesión especial de cómputo, cuyos nombres se enlistan a continuación. Alcázar Altamirano Prisia Verónica, Santos González Laura del Rosario, García Brenna Indi, Ramírez Velázquez Rosario, Velasco Velázquez Diego Armando, Pacheco Mijangos, Jonathan Oscar, Santos Cortés Alejandra. Tercero, se faculta la presidencia de este 24 Consejo Distrital Electoral para que en caso de sustituciones de las personas designadas que participarán y auxiliarán en la sesión especial de cómputo en el recuento de votos que por causas supervinientes causen baja posterior a la fecha de entrada en vigor del presente acuerdo, proceda a las designaciones correspondientes. Cuarto, se faculta la presidencia de este 24 Consejo Distrital Electoral para expedir las acreditaciones correspondientes. Quinto, remitas el presente acuerdo a la dirección ejecutiva de organización y capacitación electoral para los efectos correspondientes. Sexto, publiques el presente acuerdo en los estados del 24 Consejo Distrital Electoral con sede en Miehuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Es la cuenta, consejero presidente. Gracias, secretaria, consejeras y consejeros electorales, así como representaciones de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto de acuerdo que acaba de dar cuenta la secretaria. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Bien, si no hay observaciones, le pido a la secretaria someter a votación el proyecto referido. Con su autorización, consejero presidente, consejeras y consejeros integrantes del Consejo, sírvanse a manifestar el sentido de su voto si es de aprobarse el proyecto de acuerdo YEPCO-24-CDE-015-2024 por el que se designa al personal que participará y auxiliará en la sesión especial de cómputo en el recuento de votos y asignación de funciones para el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Por lo que solicito, manifiesten el sentido de su voto. Consejera electoral propietaria, Palmira Lisset Borges-Alavez, a favor o en contra. A favor. Muchas gracias. Consejero electoral propietario, Efraín Ramiro Cruz Martínez. A favor. Muchas gracias. Consejera electoral propietaria, Monserrat Hernández García. A favor. Gracias. Consejero electoral propietario, Marcos Vázquez Nogales. A favor. Muchas gracias. Consejero presidente, esta secretaría informa que ha sido aprobado por unanimidad de votos el proyecto de acuerdo. Muchas gracias, secretaria. Por favor, continúe con el desarrollo del orden del día. Consejero presidente, le informo que se han agotado los puntos del orden del día. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros electorales, así como representaciones de partido político, tomando en consideración que se han agotado los puntos en el orden del día, clausuro la presente sesión extraordinaria urgente, siendo las 17 horas con 52 minutos del día 14 de mayo del 2024. Muchas gracias por su asistencia a todas las representaciones sociales y también a las consejerías. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.